Música 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 Si tú no me tienes, puedes volar Si tú quieres, me quieres bailar Y las estrellas tocan Digo Si tú no me tienes, puedes volar Solo tienes que confiar mucho en ti Y puedes contar conmigo, te doy a tocar por hoy Si tú no me tienes, puedes volar Si tú quieres, me quieres bailar Y las estrellas tocan Digo